La batalla más dura ha sido debajo del rin, ha sido, gracias a Dios, poder dejar el alcoholismo, dejar la desgraciación, ¿me entiendes? Que eso me llevó a tocar un fondo que no se lo hizo a nadie. Estuve a punto de quitarme la vida, estuve a punto de que me pagaran varios infartos, estuve a punto de que me pagaran derrames cerebrales, ¿me entiendes? Y como decía Juan, ¿me entiendes? Me estabilizaban ahí en el hospital y ahí mismo me ponía... ¿Qué ha sido la batalla más fuerte que ha tenido? O sea, odio, eso es lo profesional, pero... La batalla más fuerte, tú también la has vivido y ha salido y la verdad te felicito, la verdad... Gracias. Sé también tu historia de vida. Sí. Yo sé que también has sufrido, has batallado muchísimo. Sí, sí. Y al igual que tú, Juan, la verdad, ha sido una batalla de todos los días, ¿me entiendes? Sí. Fue un infierno para mí, la verdad. La batalla más dura ha sido debajo del rin, ha sido, gracias a Dios, poder dejar el alcoholismo, dejar la desgraciación, ¿me entiendes? Sí. Que eso me llevó a tocar un fondo que no se lo hizo a nadie. Sí, es horrible, es horrible. Y la gente lo que no sabe es que uno sabe lo que le está haciendo a su cuerpo, uno sabe el daño que le está causando a su familia, uno sabe el dolor de los hijos, de la esposa, de uno mismo, de sus seres queridos, de sus amigos, pero el cuerpo lo pide tan fuertemente que es difícil. Es difícil, es difícil. Lo he contado en otras entrevistas, yo sentí un par de veces que me iba a ir y le decía a mi esposa, llámale a un médico. Y cuando se salía del cuarto, todavía me daba otro jalón. O sea, ya sintiendo el corazón reventar y por gloria de Dios, y toda la honra la merece ir gracias a mi padre Dios, las oraciones de mi mamá, que me han cuidado siempre de la gente que me quiere, hoy puedo decir gracias a Dios, gané esa batalla. Y es una batalla que se pelea diario, ya gracias a Dios, mi tentación, yo nunca me eché un pase seco. Jamás. La vi así. Dijiste que una vez, como pre-workout. Ok, mi hermano, mi hermano Pedro, el mayor que era el pastor, me despertó a las cinco de la mañana para ir al gimnasio, y pues yo apenas había llegado a la parranda, y pues ni modo de decirle a mi carnali, me eché uno seco en el baño del gimnasio. Este, es la única vez que me di uno. Entonces... ¿En la iglesia? No. No, no, en el gimnasio. Pero a mí lo que me llevaba era el alcohol. Sí, no, claro, claro. Una cosa te lleva a la otra, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. No, yo en seco era muy difícil. Primero, como tú dices, primero empezaba con mi clamato con cerveza, y después vino cerveza, coñata, tequila, y lo otro, pues eso no faltaba. Sí, sí, claro. Mencionó que tocó fondo. ¿Cuándo fue eso? No, fue algo muy cabrón. Yo también estuve a punto de quitarme la vida, estuve a punto de quitarme la vida, estuve a punto de que me pagaran varios infartos, estuve a punto de que me pagaran derrames cerebrales, ¿me entiendes? Y como decía Juan, ¿me entiendes? Ya me estabilizaban ahí en el hospital, y ahí mismo me ponía, ¿me entiendes? O sea, es algo, como dice Juan, o sea, uno quiere, pero no puede, ¿me entiendes? Es, es, ay, Dios santo. Yo ahorita estoy pasando momentos muy difíciles, muy tristes, ¿me entiendes? Porque, pues, Julio, mi hijo, no se ha querido rendir, ¿me entiendes? Y es el único problema que traigo ahorita, ¿me entiendes? Y, y, y él no se droga con cocaína, ni con, con pastillas para bajar de peso, güey. Ay, eso es. Sí, litra vil, güey, esas pinches pastillas dañinas, ¿me entiendes? Pastillas que son buenas y las se les van a utilizar, ¿me entiendes? Sí. Pero son, son tan adictivas, ¿me entiendes? Que te tomas treinta, veinte, pues te empiezas a psicotizar, Juan, a ver, bueno, con tranchete, que tu vieja te engaña, que te roba, que esto, que el otro. Wow. Hablar por las pendejadas, ¿me entiendes? No duermes en tres días, cuatro días, y, y es una psicosis, ¿me entiendes? Sí, sí, claro. Y ese ha sido el problema de Julio, mi hijo, ¿me entiendes? No, y, y lo vi, recuerdo, cuando estaba en la casa con Niki, por eso me encariñé tanto con su hija, por cómo se expresaba, porque yo vi una, yo vi una niña. Por eso estoy dando la entrevista, güey, porque yo sé que te portaste muy bien con mi hija, güey. Ah, gracias. Y, gracias, gracias. Y, gracias, buenos consejos. Sí. Y, aparte, nos regalaste a la Lucy, güey, que está, estamos enamorados de ella. Sí, qué chido. No, platicaba con ella y se expresaba, y, 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 a veces, se abría del, de, del miedo, o, o, hicimos una broma y cuando iba a haber golpes y se asustó. Se vio que se asustó Niki. Por los golpes de sus hermanos, por el ring, de lo que pasa, y luego de las cosas que pasaban, y yo, yo nunca he querido tocar esos puntos porque son puntos muy sensibles, pero sí vi que ella estaba tan contenta porque Julio creo que estaba en, en su hijo, en, en una rehabilitación, ¿no? Sí, 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 estaba, esto duró un año, ¿me entiendes? Y, desafortunadamente, es que tú sabes, Juan, cuando uno, cuando uno vive un programa de recuperación, sales del programa de recuperación, ahí te dicen, Juan, si recaes, no preguntes por qué, si te juntas con la misma gente, si, si vuelves con la misma, a las mismas. Andanzas, sí. Andanzas. Pues vas a volver a recaer. Todo tiene que cambiar. Todo tiene que cambiar, es como yo, o sea, yo me tuve que quedar en Tijuana, no me quedé por la chingada bruja esta, ¿me entiendes? Por favor. Miriam es mi amiga. Ay, Dios, cómo le va a ir. Vamos, 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 ahorita, vamos, cuando vayamos, me va a llamar Julio, ven por mí, porque me agarró la mujer. No, 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 pero. O sea, me quedé por mi recuperación, ¿me entiendes? Sí. Me quedé por mi recuperación, no te creas vieja, también me quedé por ti. Muy bien, muy bien. No, ¿sabe? Y cuando yo decidí, porque yo llegué un día, yo estaba a punto de perder a mi mujer, alcohol, polvo, infidelidad, en ese orden, cada fin de semana, ¿vean? Entonces, yo estaba a punto de perder a mi familia y recuerdo un día que iba manejando por la carretera y ahí mismo me orillé, me puse de rodillas y dije, padre, por favor, ayúdame, no puedo con esta batalla. No puedo, no tengo la fuerza, no tengo el valor, no tengo, ¿qué hago? Entonces, empecé a ir a clases, llegué a ir a, creo que uno de los intocables, no quiero decir su nombre para, porque es cosa personal de él, pero creo que lleva muchos años que él tenía un grupo en Culiacán, llegué a ir a Culiacán, porque yo sentía el temor de recaer. Entonces, le pedí, le pedí, le pedí, le pedí a Dios y gracias a Dios, poco a poco puede salir, pero yo no iba a una fiesta familiar. No, no, yo tampoco, no, no, yo tampoco, yo tampoco. Y ese ha sido uno de los problemas de Julio, ¿me entiendes? O sea, ay, no quiero culpar a nadie, ¿me entiendes? Pero, como tú dices, no quiero herir la sensibilidad de nadie, ¿me entiendes? Sí. Son, son muchas, son muchos cambios que uno tiene que hacer, ¿me entiendes? Cuando uno, cuando uno tiene un problema, cuando uno tiene un problema de adicción, son muchos cambios los que uno tiene que hacer, sobre todo son los juicios y actitudes. Por eso dicen juicios y actitudes, no puedes volver con la misma gente, no te puedes juntar con gente que consume, porque vas a volver a recaer tarde o temprano, ¿me entiendes? Sí, claro. Cuando, cuando yo dejé, yo, yo no estaba tan mal, pero sí probé de todo y hubo un tiempo de mi vida que yo necesitaba un shot a las ocho de la mañana, así. ¿A las ocho de la mañana? Para ir a la escuela, una vez, cuando estaba en la universidad y nadie sabía, porque sacaba las mejores notas y Rosy, pero yo vivía una depresión muy fea y, y cuando, cuando yo me rendí a Dios, cuando, o sea, yo a media calle, yo estaba también lista para, para terminar mi vida, estaba viviendo un momento muy difícil con mi primer esposo, grité al cielo, ya me quiero morir, ya no puedo. Y, y Dios me salvó y me transformó. Yo ya no podía salir a los conciertos con mi hermana y era lo que me dolía. O sea, yo le decía, sister, si yo voy a tu concierto, voy a querer tomar y luego esto y luego el otro. Mi hermana tan chula me dijo, no tenemos que ir a un concierto, ni a un club, yo voy al cine contigo. Vamos como al mall, vamos a hacer las uñas y ese tipo de personas te apoya muchísimo. Sí. Que cambia todo, que dice, no tenemos que ir a París, no tenemos que andar de locas, vamos a un masaje, vamos a ir a hacernos las uñas. Y eso me mostró el apoyo y era necesario, porque si no, nunca iba a verla. No, y, y, ¿sabe qué? Es, es tan difícil, oiga, yo, gracias a Dios, y, ay, no, 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 no hay yo cómo pagarle a Dios todo lo que ha hecho, las maravillas que ha hecho en mi vida. Yo tengo cuatro hijos, todos bien calmados, todos bien serenos. Gracias a Dios. Y aún así, me despierto, a veces a las tres, cuatro de la mañana, no toman, no se drogan, y creo que el saber cómo era yo, voy y los checo, a ver si todavía está respirando mi niño, mientras, sí, están ahí, dormidos, está bien mi morro, entonces, sin entrar mucho en detalle o invadir su privacidad, ¿qué tan difícil es para un padre ver algo así? Es más, es más difícil, fue más difícil la batalla de Julio César Chávez con Julio César Chávez, o el dolor del padre de ver algo así. No, ha sido el, yo cuando toco ese tema, también es, soy muy llorón, soy muy llorón y no me gusta mucho, no me gusta mucho mezclar, porque siempre que mezclo a ese problema, siempre salgo perdiendo, porque salgo llorando, ¿me entiendes? Y es algo muy doloroso para mí, Juan, porque es que los hijos, pues son, es otra cosa, tú tienes hijos, ¿me entiendes? Muchísimo. Muchísimo, tu madre, pues ni se diga, ¿me entiendes? Y así igual yo, ¿me entiendes? Pero a mí el dolor más grande que yo siento es, yo teniendo en mis clínicas adicciones, no poderlo ayudar yo, ese ha sido, tal vez yo he cometido un error, Juan, a no darle su proceso como realmente me lo dieron a mí, ¿me entiendes? Entonces, ese ha sido, o fue mi error, ¿me entiendes? Y como yo, como mis clínicas no le servían, lo mandé a un anexo, a Guadalajara, donde yo estuve. Estuvo un año, pues todos muy contentos y todo, ¿no? Pero a la semana salió, Juan, y otra vez, o sea, dijo yo, pues, Dios mío, ¿qué pasó? O sea, no es posible que a la semana otra vez haya volvido a recaer por las putas pastillas. Dijo yo, pues, Dios mío, ¿qué hago? Y luego lo he metido otra vez a la clínica, se limpia, ¿me entiendes? Y otra vez sale porque me da lástima, ¿me entiendes? Porque sus hijos están chiquitos, ¿me entiendes? Y no lo está disfrutando el pendejo, con todo respeto, ¿me entiendes? O sea, y eso es lo que me duele más, ¿me entiendes? Y me duele que se vaya a quedar loco, ¿me entiendes? O sea, que se vaya a quedar loco, que le vaya a pasar un accidente de tantas pinches que maneja a las 12 de la 1 de la mañana, ¿me entiendes? El pinche carro ahí, a todo lo que da, tantas pinches pastillas que se mete, va a pagar un infarto o algo, ¿me entiendes? O sea, son muchas las preocupaciones, ¿me entiendes? Aparte, pues, está en Estados Unidos, ¿me entiendes? Y tú sabes que para ir a Estados Unidos y agarrarlo y llevármelo a México, está cabrón, Juan, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Sin embargo, ya lo he hecho, Juan, ya lo he hecho, ¿me entiendes? Me he arriesgado, ¿me entiendes? Porque me importa más, ¿me entiendes? Me importa más la salud de mi hijo a que me metan a la cárcel, a que me quiten la visa, ¿me entiendes? Sí, claro. Me he arriesgado muchas veces, ¿me entiendes? Y no, y no, no ha querido, no ha querido, no ha querido rendirse, pero... Pero a lo mejor, y lo digo por experiencia propia y tal vez usted, porque uno como padre ve la grandeza que existe en su hijo. Yo veo en mi hijo grandeza, yo veo pureza, algo que él no ve, que él tal vez, mi hijo, no puede entender. Y yo lo veo porque, pues, Dios me ha dado la dicha de vivir una vida antes que él y tener muchas experiencias. Entonces, a lo mejor, y quién sabe, no sé, yo no tengo el honor de conocer a su hijo, pero a lo mejor sí quiere, pero batalla con los mismos demonios que nosotros batallamos. Sí, no, no, yo estoy de acuerdo en eso, ¿me entiendes? Yo estoy de acuerdo en eso, que dejar una adicción está bien complicado, bien difícil, ¿me entiendes? Tiene que caerle un rayito de luz, ¿me entiendes? Porque ya tocar fondo, ya tocó el fondo, que lo último que le toca tocar es, pues, que lo deje su mujer y su familia, ¿me entiendes? Que se quede sin dinero, ¿me entiendes? Que lo metan a la cárcel, que tenga un accidente, pero yo no quiero que llegue a eso, ¿me entiendes? Sí, claro, claro. Yo estoy tratando de evitar todo eso, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y es sumamente difícil, pero ¿yo quién soy para darle un consejo? No, no, ¿por qué no? Así como estuvo en ese doceavo round. Te voy a llevar un día con él para que platiques con él, Juan. Me encantaría. Tienes una, tienes, tienes un, lo poquito que te conozco, tienes un don bonito, maravilloso. Gracias. Porque lo dices, todo lo que dices, lo dices de acá de adentro, ¿me entiendes? Sí, porque lo he vivido y lo peor, oiga, es que desafortunadamente los seres humanos somos tan crueles que juzgamos y criticamos y nos burlamos y pisoteamos a gente que se está muriendo por dentro poco a poquito. ¿Y por qué? Porque yo lo viví y es una persona, si alguien tiene cáncer, se compadecen de él. Si alguien es un alcohólico, lo juzgan y lo critican y lo hacen pedazos. Sí, no, y aparte mi hijo, Juan, ya lo vas a conocer, es un muchacho tan noble, la verdad, tan, no, 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 la verdad, o sea, el sentimiento más grande que me da, ¿me entiendes? Que un muchacho tan sano, tan limpio, tan buena gente, tan noble, teniendo todo para triunfar en la vida, ¿me entiendes? O sea. Y usted, y esto le quería preguntar, ¿todavía lo tiene? ¿Él? ¿Cómo boxeador? ¿Usted conoce? Mira, tiene 37 años, mira, dos años, pueblo, Juan. Juan, si él se limpia, si él se cura y entrena como debe de ser, tiene dos años, ¿me entiendes? Para, pues para disputar un campeonato del mundo, no sé si lo pueda ganar, lo puede ganar, no lo puede ganar, todo depende de él, ¿me entiendes? Facultades tiene. Sí. Facultades, te lo digo como analista, te lo digo como, como boxeador que fui, no te lo digo como, 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 como su padre, ¿me entiendes? Te digo como analista. Sí. Tiene, claro que tiene, ¿con qué, me entiendes? Porque es un muchacho con unas cualidades natas, así como ya las tenía, ¿me entiendes? Julio pudo ser el, 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 el canelo que es ahora, ¿me entiendes? Sí. Él era, ¿me entiendes? Él era. Sí. Él era el que estaba destinado a esto, ¿me entiendes? Sí. Pero la indisciplina, no lo dejó llegar, ¿me entiendes? Sí, claro. El otro muchacho, con toda su disciplina y toda su virtud. Las ganas, el hambre. El hambre, mira, Dios lo está bendiciendo. Cuando estamos en ese, en esa situación, lo que más queremos es que sentir que alguien cree en nosotros. Sí. Es lo que más necesitamos y estoy 100% seguro que si usted aguantó en ese 12º round, al frente a la muerte, que sentía que no podía más y no se rindió, igual, ya sea con oraciones, ya sea hablando con él. Si no se pueden entender, de rodillas mi mamá peleó batallas. Sí, de acuerdo. En el infierno por su hijo. Y gracias a Dios puedo decir de que por eso fue. Entonces, ¿le deseo lo mejor con ese, con eso? No, gracias, gracias mi Juan, gracias mi Juan. La verdad, yo te digo honestamente, yo no me voy a rendir. Yo no me voy a rendir, yo voy a dar siempre lo mejor de mí, ¿me entiendes? O sea, mientras yo esté vivo y mientras yo esté limpio, yo voy a abogar siempre por la salud y el bienestar de mis hijos. Páseme lo que pase, pase lo que tenga que pasar. Y es lo más poderoso que usted puede hacer, porque mi mamá oró por mí 11 años. 11 años que ella vio que su hija bajaba y bajaba y más alcohol y más fiestas y más hombres y más. Y mi mamá, yo salía, volvía a las 4 de la mañana y mi mamá ahí esperando. Y yo enojada. ¿Por qué no se duerme, señora? Déjeme en paz. O sea, mi mamá, yo me creía. Si no se cuenta con mi vida. Sí, así, en serio. Ahorita me digo, ay, qué ridícula. Pero. No, no, no. Mi mamá oraba por mí cuando yo no estaba. Cuando yo llegaba, una me regañaba porque me lo merecía. El amor, la disciplina es poderosa. Lo necesitamos y lo queremos. Pero luego yo me iba a acostar, me hacía la dormida. Mi mamá ponía sus manos sobre mí y declaraba lo que solo el cielo veía de mí. Lo que ella decía, lo que solo, lo que el cielo decía de mí. Porque los demás podían ver una muchacha perdida, que iba a salir embarazada, que la, la, la y la, la, la. Mi mamá, mi mamá se ponía sobre una muchacha que llegaba drogada, borracha. Tú eres una buena mujer. Tú eres una evangelista. Tú, cosas que yo decía, ay, pobrecita mi mamá, que no ve lo que soy. Sí, veía lo que era en el momento, pero declaraba palabras de fe. Que cuando yo toqué fondo a las dos de la mañana en la calle y le pedí a Dios su misericordia, escuché las palabras de mi mamá. Lo que usted le diga a su hijo, aunque ahorita usted crea que no lo escucha, que no lo, sí lo escucha, algo profundo en él. Y esas, esas palabras de fe, que usted le diga, tú eres el campeón, tú vas a salir. En un año ya no vas a estar así. Créeme que esas palabras son lo más poderoso que le puede dar.